Música Bueno llevo 5 años en el boxeo, hice 3 de famatez, debuté el año pasado el 14 de febrero en Hermosillo Gané por knockout en el primer rato, llevo 2 peleas como profesionales, una ganada y una partida No he hecho ahorita peleas porque estoy versionada de mi hombre, pues en mayo regresaba al cual yo la perdí Bueno los primeros que empezaron con el boxeo fue mi entrenador, Rodolfo Chávez Y ahí decidió mi papá Rafael, y ahí subió mi tío Roberto, subió Julio, mi primo Junior de Lomar Y pues yo, no es la única mujer que pelea es por este año, pero es por su negación Bueno esperamos que en mayo, haced una funcional a quien se acabe para poder ver esta noche Música 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 Un saludo para los amigos de Goldenfield, casa productora de familia Nela Borreguita Chávez Música 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 Música